Música Yo tocaba en una banda llamada Temer Ero Joe Temer Ero Joe E Era un trío Y un poco Encaramos la cuestión esto de Estaba un poco en boga Del metal alternativo En los 90 habían aparecido muchas bandas Que funcionaban muchos estilos Y en algún momento Allornamos un poco la propuesta Con covers Y llegó un momento en el cual Resultó de dejarme De parecerme interesante El hecho de tocar covers Y decidí volver a lo que era En la esencia era la banda Una banda con temas propios Con un material Y una propuesta artística propia Pero no tuve eco En mis compañeros Que un poco les resultaba Más cómodo Seguir en la situación De realizar versiones Y covers Entonces tomé Bueno La decisión De terminar Con esa banda Bueno Con Santuario Digamos Arrancamos Allá por el 97 96 Por ahí Me convoca Roberto Carlos El guitarrista de Santuario Para que participe Todavía era como que se estaba armando Estaba disolviendo una anterior formación Que se llamaba Clostrofobia Y estaban empezando a armar algo nuevo Y es ahí donde lo conozco Bueno Eduardo Sensano Paterista de Santuario Y letrista Como cualquier banda Digamos Uno va compartiendo siempre discos ¿No? Y entre esos gustos musicales Digamos Que teníamos con Con Hernán Bass Este Bueno Estaba Digamos Este El gusto por el hard rock El rock alternativo Y llegó un momento En el cual Me resultó De dejarme De parecerme interesante Digamos El hecho de De tocar covers Y decidí Digamos Volver a lo que era En esencia Era la banda Una banda con temas propios Con un material Y una propuesta artística Digamos Propia La idea de armar Dominó Digamos Surge En el año 2010 Más o menos En una Una charla Digamos Con Cuca El baterista De De Santuario Le comento eso De mi decisión De abrirme De la otra banda Y empezar a trabajar En un proyecto Que haga lo que Supuestamente Íbamos a hacer Con Temerario Era algo que Digamos De alguna manera Lo veníamos carburando De manera Paralela Digamos Entre Hernán Y yo Digamos Que conformamos Otra banda Que tiene Una trayectoria De 15 años Que se llama Santuario En esta banda Nosotros hacemos Una especie De death metal Melódico Digamos Comencé Digamos A incursionar Con la guitarra Desde hace mucho Ya Estando con Santuario Pero había cosas Digamos En las cuales No entraban Como composiciones En la banda No entraban No encajaban Y Y realmente Era como que Estaba definiendo Este Un estilo musical Digamos Con la guitarra Y componiendo temas Se me iban juntando Se me iban juntando Entonces Digo A ver Haceme escuchar Tus temas Me los hice Escuchar con la guitarra Yo les hice Escuchar lo mío Che Está bueno Lo tuyo Bueno Arranquemos Pensando En armar Una banda Que tenga Esa propuesta Que me parecía Que era muy válida De un hard rock Digamos Alternativo Con ciertas Tendencias De la música Grunge Inclusive Del stoner rock Que estaba escuchando Y me parecía Muy interesante También Lo conocido De cada alta Que nos había ayudado En un par De shows De temerarios Tocando Algunos covers Participando El venía De tocar Una banda Que se llamaba Cheñorita Carmen Que también Tenía un perfil Tocando covers Digamos Bastante parecido Al de temerario Un tema De hot CLP De Pearl Jam Y toda esa onda Así que sabía Que había una afinidad En los gustos Con Baltazar Y me llaman Me llaman Che Valta Mirá Este Por lo que yo venía tocando Con él Y otras bandas Y el estilo De Este De Tocada Que yo tengo Es como Que el que más Encajaba En la Es el que más Encajaba Digamos En el En el Perfil Digamos De batero Que ellos necesitaban Más sabiendo Que Cuca Es batero Y todo Pero Cuca Quería tocar La guitarra Y cantar Yo a Cuca Lo conozco Justamente Porque vengo Con La traigo A la banda De mi amigo Rosario Y nos vamos A tocar Y armo La fecha Con Cuca En la esquina Libertad Cuca Era dueño De Esquina Libertad En ese momento Y yo Lo conozco A Cuca En ese bar Hace muchos años Ya Llevando a la banda De mi amigo Que el que inició En la batería Y que yo En ese momento Produje Lo hice tocar En Guanaca Lo hice tocar En Zeppelin Y los hice tocar En Esquina Libertad En esa fecha Fue una gira Así De un fin de semana Viste Y ahí lo conozco A Cuca Cuando el gordo Me llama Che Estoy con Nos juntamos Hablamos Y yo a Manu Ya lo tenía En vista Yo nací en Alemania En Munich Me llamo Manuel Frank Y bueno Me puso A tocar La verdad Que a mí Me pareció Cuando Hernán Me dijo Che ¿Querés una banda Conmigo? Y estaba así De que Oh, ¿qué te pasa? Lo ahora tenía Ahí en un pedestal Así Cuando me mostró Más o menos Cómo iba Cuál era la idea Del bajo Y cuando empecé A meter el bajo Empecé a sentir El tiempo Del death metal Quieto Ahí En la quinta cuerda Nomás Y digo Wow Esto se va a poner Besao ¡Gracias! Para el caso de Dominó, yo trato de tomar mucho lo que vivo políticamente, digamos, en esta sociedad. Es como que uno se da pie para hablar de la problemática social contemporánea, digamos, como el tema de la ecología, el problema de la ecología, el problema de la violencia, el problema, por ejemplo, ya apuntando a viejos juguetes. Lo que a uno le pasa, no tan solo como testigo, sino también como partícipe, digamos, dentro de una sociedad, al menos en la que a nosotros nos toca vivir, que es la salteña. Pero hablar de idiosincrasia, de cultura, de identidad salteña implica un todo, ¿no? Y ese todo tiene también que ver con el todo. Yo, de hecho, cuando lo conocí a Hernán, lo conocí la primera vez, lo vi tocando el bajo, ¿no? Entonces, una de sus antiguas bandas. Entonces ya sabía que me esperaba, ¿viste? O sea, no era solo que tenía un guitarrista que era muy, muy, muy bueno en lo que hacía, sino también un bajista. Entonces, trajo un paquetito armado, más o menos lo que me decía, pero no así de que tocas esto, 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 sino que sí, te tiraba en esta parte, tocas esto, 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 listo. Así que los primeros dos, tres temas sí eran así, que yo estaba realmente más metido en lo que me pasa a Hernán, ¿viste? Así, con la idea, todo. Y después iban a surgir los temas y ya ya era libre, ¿no? Parte de la reunión es, esto va a ser una banda de temas propios, hay que comprometerse y hay que ir para adelante y proyectar a futuro, porque si no, no tiene sentido, digamos. Si hoy nosotros queremos hacer temas nuestros, queremos decir algo con lo que nosotros hacemos, con nuestras letras, con nuestras composiciones, tenemos que ser serios, serios en el sentido musical. Con Domino está casi en mitad de 50-50 con Kuka, que son temas de él y temas míos, que los arreglamos. Y entonces la idea de ponerle Domino a la banda un poco salió recordando a Kiss, un tema que nos gusta mucho de Kiss, que se llama Domino, y en Kiss justamente Jim Simon y Paul Stanley trabajan en 50 y 50, digamos, en la composición y cantan los temas también de Kiss en un 50 y 50, ¿no? Entonces, un poco recordando eso, nos salió la idea de ponerle Domino a la banda. Domino a la banda. Domino a la banda. Nosotros tocamos en Tartagal, Santa Cruz de la Sierra, tocamos en un montón de lugares que capaz la gente no sabe, pero tenés lugares para tocar increíbles Levanta el instrumento, cargalo y arranca Gracias a todos, nos vemos, hasta la próxima Tartagal ¡Gracias!